Si me puso los guantes el día que me casé Susana El día que mamá se casó El día que mamá se casó Familia, nos invitaron a comer Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal de Susy Junto a Melanie, mi mami y mi hermana Saludos familia Saluditos familia Aquí venimos por la Pecos, ¿por qué vivíamos? ¿Extraño esta calle? No, no extraño esta calle porque siempre está muy ocupada Y lo peor del caso, siempre hay policías, entonces siempre tienes que ir al límite Que no puedo acelerar más ¿Por qué? Miren, aquí está, mi hermano se está quejando de mí Y mi mamá dice que me deje, que yo soy una florecita Encapullo Encapullo ¿Para que sí me lo dices? ¿Qué escapullo? ¿Qué escapullo? No, no escapullo En cada ciudad, en cada país Pero mamá, soy su florecita, estamos hablando nosotros de una florecita No, la peor no ¿Va a decir alguien que tiene mamitis? No importa, la tengo y tengo hermanitis E hijitis Y sobrinitis Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están por allá en sus casitas? Aquí vamos de vaguitas, nuevamente aquí va Susy, aquí va mi Melanie Vamos para allá ¿Dónde vamos Susy? Sí familia, vamos para allá ¿Para dónde Susanita? Para allá Sí de gusto saludarnos familia, aquí estamos nuevamente, no cocinando, vamos de vaguitos A ver para dónde nos apunta la flecha La changla Feliz día, nos vemos al ratito familia, saludos Familia, aquí vinimos, pero ya nos vamos Ya arreglamos el negocio No, no, ya comí, ya me voy Sí familia, ya Mamá pongas el cinto, ¿no? Perdón Familia Familia, ahí vamos a llegar, aquí a comer Mamá, 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 pruébelo, una vez nada más Familia, sí, nos invitaron a comer Susanita, aquí está preparándose, aquí está Melanie, aquí está Susy, mi hijo Aquí viene a familia Hi Familia, aquí fue nuestro destino ¿Qué venimos a comer? Mariscos Entonces lo vamos a mostrar Susy Por eso que no son regulares, no van a decir como decoración Aquí está una discusión familia Estamos hablando de los lentes Ahí estamos con el babero Nos vamos a poner, a tomar esta bebida, nos vamos a poner un babero A ver, ponte a Susanita, muéstrala a la familia Muéstrala a tu melanita Muéstrala a tu Nunca me lo he quitado Primero a Melanie Me lo he quitado Eso Sí Así Así Muestra, Susanita Que eres así para esas cosas Y se le pone así Si la sobrina no hace caso, lo aprietas Mucho fuerte Ya Listo Ahora Susy Gracias Así es familia, aquí tenemos la tele Y hay un juego que no me gusta ¿Qué, Susanita? Mira, pruébalo ¿No le gustó? Pruébalo Déjala Pruébalo un poquito Qué ridícula No, déjalo, no quiere Está bueno Está loca Susy, muestra por favor ¿Cuál? Ponte tú Pero Así Está listando Susy Está listando tu mami ¿Ok? Así es familia Seguir Está buena Que ahorita van a ver lo que vamos a comer Y es para ensuciarte Pero bien ¿Para qué? Para ensuciarte Para no ensuciarte Para no ensuciarte Tus guantes son para no ensuciarse Las manos Como el día de mi boda Que me puse los guantes así Y igual en mis 15 años Sí, me puse los guantes el día que me casé Susana El día que mamá se casó Es cierto Nunca me he casado Miren familia Mi mamá ya está lista para atacar la comida Para atacar Familia, las personas que no nos conocen Mi mami Ella es mi mami Mi hermano Mi niña Mi pequeña bendición Desde hace 6 años Y mi sobrinita Se llama Noemi Salvador Susana Por eso es mini Susy Y Melanie Vamos a comer ¿Qué importa? Es para ti, ¿ok? Sí ¿Ok? Ahorita vamos a comer Tenemos un tomas Sí Cuando veas Cuando veas un camarón Familia, nos trajeron estos panecitos Nos trajeron, mira Susy Y nos trajeron A ver, mi hijo No sé ni qué viene aquí ¿Qué viene aquí? Miren, familia Por eso, familia Nos ponemos estos guantes Porque miren Hay que meterlas en manos Y comer Estas almejas ¿Qué es? ¿Pollo? Sí ¿Pollo? Susanita Abre este, mami Para enseñar Por favor, ábrelo Bien amorosa Bien, familia Enrolla el limón, mamacito Así, familia Vamos a meterlas En manos Vamos a hacer el elote así Vamos a ir a los camarones, familia A comer Buen provechito Provechito, Susy Ahora sí Familia, ya terminamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hechas, nomás tú uno ¿Qué es la batida? Allá, mami En el carro No No Con ruallitas Como que me estaba Marcando tu papa Marcando Ah, no Se ha olvidado De tu madre Le vamos A seguir Familia familia pues que creen aquí venimos a comernos un rico postre vamos a ver yo si quiero aquí mira mi hijo aquí familia aquí vamos a comer pero nos vamos a llevar yo quiero estar en el carro susanita que comiste ahorita camarón familia este es el postre de hoy ahorita está muy rico y mi hijo compró este está rico a ver mi hijo ese es de caramelo verdad papá rico vamos a tener hijo salud a tu amiguita melanie y salud mis hijas qué es lo que quiere susanita eso de susanita melanie vente mami ay cánate cuánto cuesta no siete dólares el huevo melanie melanie cuando cuesta está lindo este está bonito este cuesta 29 que viene siendo este este mami este 24 y estas son de conejito eso piense la santa claus mire si mija se lo pidas a santa santa claus ok crees en santa claus y o no hago entonces no te amanece no crees ya susanita santa claus te lo va a traer vamos vamos amor pide el cual le vas a pedir a santa claus enséñase la santa claus aquí en la cámara a ver a santa claus díselo enséñase lo bien que lo mire ok santa claus mire ese santa claus por favor ok déjelo ahí pues ahora en 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 cuando abra sus regalos mami ok ya vámonos hija vámonos vámonos mande no pues no pero santa claus se va a encargar de ello ok bueno a ver enséñase lo ese ya terminó ya todo eso si si mande mija mande hija mande mande quiero aquí viene la tita esta mande quiero pero santa claus ok mamacita y tu mela ni crees en santa claus no mela ni ya no crees ok entonces ya te amolaste si me lo compras es hermosa vamos tía mamas busca mi hermano susanita vámonos a un tío tú se ve vámonos contigo tía 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 donde mami que ella ella vio esa película quien vio esa película es tiene un vestido ese señor es niña es niña yo pensé que era señor ah bueno este señor susy vámonos contigo vámonos contigo hijas acá viene tío vámonos niñas no 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 ella no va a querer esta tal vez esta esta jejejeje esta esta bonita vámonos 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 hijas vámonos vámonos hijas vámonos no esa dijo mi padre ok vámonos a jugar esa sácalo 19 19 yo no quiero esta yo no quiero esta 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 guau qué miedo vámonos ya vamos a pagar vamos a pagar la niña refri sí yo quiero esta 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 queremos jajaja de esos refrigeradores teníamos en la casa en México este teníamos no este esta yo quiero esta jajaja de esta de esta ¿cuál? esta yo quiero esta pero usted que no decía que el pozole se hacía mejor en estas ahora quiero una de esta ¿cuánto cuesta esta? o traigo los precios en la mano $300 ¿cuánto cuesta esta? $1,300 esta y este y este este porque el otro vale $4,000 $3,000 y este vale este vale más barato $2,450 a ver mami mira aquí le cabe todo muy muy grande que le gusta wow y aquí la puede cerrar $1,000 $1,000 en menos tú sí mira está buena ah chaval es que la tiene más que es genial ya yo creo ¿no? ese es el refrigerador que lindo sueño de toda mujer que lindo sueño de toda mujer pero el otro está más grande sí Susana deja ahí deja ahí deja ahí me estoy agarrando este está barato cuesta $500 mira ya nos vamos ay que bonito vamos eso sí eso sí eso sí a ver ¿por qué? no ahorita que ella no vieron el circo el circo circo dígale mamá mañana pero el que siempre te lleva es tío vamos a ir mañana porque tenemos que ir a entregar algo ¿te quitaste de con mamá? no dígale no yo lo grabé yo lo grabé ¿te quitaste de con mami? no 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 uh uh can I get the five pieces mixed? the two can down with the two regular sides? yes ok did you want that too spicy? uh uh can we get it spicy please? yeah and besides can we get mashed potatoes and coleslaw so fu 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 Gracias por ver el video.